Quería dejar muy claro una información que salió hoy en determinados medios de comunicación acerca de esa fábrica de zapatos que se va a instalar en Jerez. Cierta información dice que se creará solo 17 puestos de empleo. Eso es rotundamente falso. Me he vuelto a reunir con la empresa esta mañana. Serán más de 100 puestos de trabajo, con una inversión de 20 millones de euros y con una subvención por parte del programa Reindus de 14 millones de euros. Esa es la buena noticia para Jerez. Una fábrica internacional que se quiere instalar en nuestra ciudad y que va a crear más de 100 puestos de trabajo. ¿De dónde sale el error? De esos 17 posibles puestos de trabajo que dice que solo va a contratar la empresa. No es cierto. Los 17, que así lo ha trasladado a la empresa, a la persona que ha hecho ese comunicado, serán las primeras 17 personas que necesita la empresa para ir a formarse a Italia porque es un trabajo muy técnico y que serán los que vengan a Jerez a preparar al resto de personas que se van a colocar en esa empresa. También es cierto que en un primer momento los empleos empezarán entre 50 y 60 empleos y en la segunda fase de ampliación de la empresa entrarán el resto de personas. Esa es la buena noticia de Jerez. Me gustaría que Jerez de verdad destacara por estas noticias, verdaderas y positivas, y no por información que no son exactamente, que tiene nada que ver con la realidad.